Música Música Un saludo a todas las madres del municipio de Yumbo Este movimiento siempre y siempre se ha caracterizado Por pensar en esas mujeres que lo dan todo por sus hijos Lo dan todo por su familia Arturo Domínguez les desea toda la felicidad del mundo Madre de Colombia A ver, en este mes de mayo celebramos el Día de la Madre Desde aquí, desde el municipio de Yumbo Les envío un mensaje con todo el corazón Con todo mi sentimiento Espero que Dios las colme de bendiciones Les dé mucha salud Y que vivan para siempre en el corazón De todos sus hijos, de toda su familia Y de todos los vallecaucanos Bueno, para todas las madres de Yumbo Y especialmente para las madres que a ese hogar Esas mujeres que luchan día a día Por sacar sus niños y sus niñas adelante Un abrazo solidario Una esperanza Porque en este Yumbo Vamos a hacer un trabajo extraordinario A partir del próximo 2016 Creando la jornada única escolar Para que nuestros niños estén en la institución educativa De las 7 de la mañana a las 5 de la tarde Les damos el desayuno, les damos el almuerzo Les damos el refrigerio Y los cuidamos Alejandro de las esquinas Ayudándoles a los hogares en el sustento familiar Especialmente a las madres que a ese hogar Y a nuestros jóvenes Que ya hicieron su grado 11 Que están por ahí En el no futuro Les vamos a llamar Porque vamos a En Yumbo A implementar Vamos a fundar El fondo local De ayuda a la educación superior Para que todos los muchachos y muchachas de Yumbo Puedan ir a la universidad Por esta alianza estratégica Entre el municipio de Yumbo Con su fondo local Las universidades Y el ICT Le damos el 75% De subsidio En cada semestre ¡Gracias!